... Nosotros vamos a seguir manteniéndonos en esta plaza, que ya es la plaza de la dignidad, y sí, porque tenemos mucha esperanza. Nosotros tenemos esperanza que este mensaje de que queremos que ser escuchados llegue. Solamente nos anima eso, queremos sentarnos en una mesa y decir cómo podemos resolver esto. Tenemos toda la disposición para hacerlo. Por de pronto, la idea es pasar la noche, es una vigilia acá. Así es, toda la noche y hasta mañana, y hasta donde el cuerpo aguante, vamos a seguir todos los festejos patrios, aunque limitados, porque ustedes ven que estamos cercados de vallas, pero sí, vamos a mantenernos y hacernos presentes en todas partes que podamos. ¿Cree posible hacer llegar este mensaje a la Presidenta, en caso que venga? ¿Cree que se puede hacer escuchar esto? Sí, nosotros estamos convencidos de que vamos a hacerlo, ya hemos hecho, no es cierto, las estrategias para poder hacerle llegar nuestro petitorio, estamos seguras de que con la sensibilidad de la Presidenta nos va a escuchar, nos va a escuchar y le pedimos que nos ayude, que nos ayude en esta situación para resolver este tema. ¿Usted cree que no sabe? Yo creo que debe tener también la otra versión, la nuestra. Por ahí, si te lo cuenta una parte, te cuenta en forma subjetiva. Quisiéramos tener aquella maravillosa oportunidad de estar a la par de ella y poder decir que sí, que va a tener también nuestra opinión y nuestro punto de vista, que es todo lo que queremos hacer. ¿Cree que hay algo de preocupación, algo de temor, de que pueda ocurrir algún tipo de incidente? Mañana está convocada mucha gente, obviamente, como usted lo mencionaba, y numerosos colectivos. Nosotros entendemos que es el gobierno el encargado de la seguridad de cada uno de los ciudadanos y entendemos que tenemos que ser protegidos nosotros, los que vayan al acto, la figura de la Presidenta, del Gobernador, y eso, no temor, no tenemos ningún temor.